Trabajar unidos para sacar adelante proyectos e iniciativas en beneficios del Cesar acordaron este lunes la bancada parlamentaria y el gobernador Luis Alberto Monsalvo tras una reunión donde analizaron las apuestas en sectores como turismo, agropecuario, minero energético, salud y cultura, entre otros. Se trata de un frente común entre los congresistas cesarenses y el gobernador Monsalvo para gestionar ante el gobierno nacional recursos y el respaldo para materializar los proyectos, entre estos el Centro Cultural de la Música Vallenata. Sabemos que la unión hace la fuerza y por eso hemos convocado a todos los parlamentarios para que podamos organizar el futuro de tantas iniciativas en el departamento. Revisamos con ellos diferentes iniciativas relacionadas con la salud, con el turismo, con la cultura, con la explotación de minero energética del Cesar. En el encuentro desarrollado en el despacho del mandatario estuvieron presentes los congresistas Ape Cuello, Cristian Moreno, José Eliezer Salazar, Juan Manuel Nasa, José Alfredo Génico y Didier Lobo, quienes resaltaron el llamado a la unidad que realiza el gobierno del Cesar. El congresista Eloy Chichiquintero no estuvo presente por razones de salud, pero avaló la iniciativa.